Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenido a las nuevas actividades virtuales del Colegio Bilingüe. En este día vamos a trabajar la geografía física de los continentes. El objetivo del aprendizaje es comprender que la Tierra es un planeta en constante transformación, cuyos cambios influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la habitan. El estudio de la geografía física brinda conocimientos para comprender los distintos elementos que conforman el espacio geográfico, y a partir de ese conocimiento es posible identificar cómo se puede actuar de manera positiva sobre el entorno. Con base en lo anterior, te invito a que pienses como un científico social, y en un máximo de una página, empleando fuente arial en tamaño 12, respondas la siguiente pregunta. ¿De qué manera la geografía física aporta a entender y enfrentar el impacto ambiental generado por la expansión urbana? Actividades para aprender A la siguiente actividad la vamos a denominar conquistando el techo del mundo. Con la ayuda de tus padres, realizarás el recorrido del norteamericano Richard Bass en su reto de alpinismo en 1985, y esto se hará buscando en Google Earth o Google Maps las siete montañas más altas de todo el planeta. Dichas alturas podrás encontrarlas en tu libro guía en las páginas 68 y 69. Tomando pantallazos de cada una de ellas, crearás un documento con ellos. Posterior a la localización de estas, investigarás y nombrarás dos especies de animales y dos especies de plantas que encontrarás en dichas alturas. Estas se colocarán como parte de la descripción de cada una de las capturas. Esta actividad está presupuestada para realizarse entre los días 13 al 18 de abril. Vamos, te invito a que investigues y te conviertas en una mejor versión de ti.